Vamos a demostrar entonces el límite por definición para determinar el valor de delta cuando epsilon vale 1 y cuando epsilon vale 0.1. Observa que tienes el límite cuando x tiende a 1 de la función 4 más x menos 3x a la 3 y eso es igual a 2. Basándonos en la expresión por definición del límite, sería que en este caso para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 que cumple que la distancia entre el x que tú tomes y el número hacia donde tiende sería mayor que 0 porque no existen distancias negativas y ese valor tiene que ser menor que el delta. Y eso va a implicar al final que la distancia entre la función evaluada en el número que tú vas a tomar y el valor hacia donde tiende en y la función va a ser al final esa distancia menor que epsilon. Ahora, si sustituimos allí los valores, observa que c sería 1, la función es toda esta expresión y l sería este número. Cabe destacar que este x cuando tiende a c tiene que estar aquí debajo del límite, solo que se me voy un poco por acá. Ahora, sería en este caso que x menos c que es 1, es decir, la distancia entre ese valor y 1 tiene que ser menor que delta y eso tiene que ser mayor que 0. Pero también la función que es 4 más x menos 3x a la 3, toda la función, menos el valor de l que es 2, la distancia dada por el valor absoluto entre esas dos cantidades, al final tiene que ser menor que epsilon y sabemos que también tiene que ser, en este caso, mayor que 0. Ahora, te invito a ver el video anterior que hice de límite por definición, donde le di una explicación más teórica a todo esto. Acá vamos a ir un poco más directo al grano. La idea, como te comenté allá, era trabajar toda esta expresión buscando que aparezca este término allí, debido a que el número más grande que puede tomar ese término sería delta y así vamos a relacionar delta y epsilon de ese modo. Ahora, observa que el 4 y el 2, al agruparlos allí, te daría un 2 positivo. Vamos a colocarlo de este lado y a cerrar un poco el valor absoluto. Ahora bien, tienes un polinomio de grado 3, una expresión cúbica. Te invito a que la factorices y al factorizarla, lo puedes repasar en videos también anteriores, donde hablé más que todo de la parte de inequaciones, al factorizarla tendrías que eso va a ser menos x menos 1 por 3x al cuadrado más 3x más 2. Ahora, cabe destacar algo importante. Aquí, cuando lo estás factorizando, hay una expresión cuadrática que no se puede seguir, digamos, representando en producto de términos, debido a que las raíces de este término son imaginarias. Pero, lo importante es que ya apareció el término que estábamos buscando. Observa acá, que es el x menos 1. Aplicando las propiedades de valor absoluto, observa que este negativo que está acá, que es un menos 1 al final, que está multiplicando, porque eso tú lo puedes representar como menos 1, que multiplica todo esto. Aplicando entonces las propiedades de valor absoluto, el menos 1, te puedes olvidar de él. Pero también puedes separar entonces, eso como el producto del valor absoluto de x menos 1, por el producto del valor absoluto de toda esta cantidad. Ahora, la idea es buscar cuál es el valor máximo que va a tomar cada uno de ellos, para así encontrar la expresión que nos relaciona el delta y el epsilon. El valor más grande que va a tomar x menos 1, es decir, la distancia más grande que puede tomar tiene que ser delta. Por ello, allí es cuando uno empieza a sustituir los valores máximos, que para nosotros aquí sería el delta. Hay muchas personas que pasan todo este término dividiendo. Yo te comenté en el video anterior, que digamos que a mí en parte no me gusta hacerlo de esa forma, porque vamos a buscar entonces cuál es el valor más grande desde aquí. Pero hay un detalle, esto si no lo puedes factorizar, ¿cómo vamos a relacionar o buscar cuál es el valor mayor? Recuerdas que te había comentado que tomábamos un valor delta arbitrario. En este caso vamos a tomar un valor delta arbitrario igual a 1, ya que aquí no tienes una expresión lineal, no tendría sentido tomar el 3, debido a que no tienes un término de este estilo, como 3x más 2, por ejemplo. Ahora, allí tomando delta igual a 1, vamos a representar entonces esta expresión, basado en ese valor delta igual a 1, que sería el valor absoluto, que tiene que ser menor que 1. Por propiedades de valor absoluto, si nos olvidamos entonces de esas barras, nos quedaría que eso tiene que ser menor que 1, y mayor que menos 1. Al sumar 1 a los 3 términos, este se va, este nos da 0, y aquí tendríamos un 2. Obteniendo entonces lo siguiente. Esto te dice, cuáles son los valores mínimo y máximo que puede tomar el valor de x, que está aquí. Pero hay un detalle, tú no tienes x menos 1, tú no tienes x solo, tú tienes toda esta expresión. Hay que hacerle primero entonces un trabajo matemático a esta expresión, que en la descripción de este video, te voy a dejar el link del otro video, donde expliqué cómo se hace la completación de cuadrados para un polinomio de segundo grado, en este caso una función cuadrática. Ahora, ya vas a ver por qué vamos a reescribir todo esto en la forma canónica. Necesitamos primero entonces sacar factor común, el término mayor que sería 3, quedándote entonces 3 que multiplica a x al cuadrado más x, más 2 tercios. Si multiplicas 3 por 2 tercios, te queda el 2 anterior. Ahora, a este término que está acá es el que le vamos a completar cuadrados. Y, recuerda la expresión genérica que es ax al cuadrado más bx más c. Ahora bien, de allí también tenemos que recordarnos el valor absoluto, el valor absoluto no, el producto notable entre a más b al cuadrado, que nos dice que es el primer término elevado al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que en este caso sería a por b, más el segundo al cuadrado. En el video que te comento, vas a entender por qué aquí vamos a tomar entonces es un medio y lo vamos a elevar al cuadrado para sustituirlo en el producto notable, quedándote de esta forma. Sería 3 que multiplica a x al cuadrado más x más el segundo término al cuadrado, que sería un medio al cuadrado, por lo tanto sería más un cuarto. Allí al tener más un cuarto, observa que tú a esta suma de términos estás añadiendole uno nuevo para que te pueda dar el mismo resultado, tienes que volver a restar en ese caso un cuarto y por último te quedaría aquí el dos tercios sumando, teniendo entonces toda esta expresión y chequea que si un cuarto y menos un cuarto se cancelan, te quedan estos tres términos que eran los que estaban al principio. En otras palabras, no estás alterando absolutamente nada. Allí aplicamos asociatividad donde estos tres sería un trinomio del cuadrado perfecto y estos dos los podemos sumar sin problema, obteniendo entonces como resultado allí que eso va a ser un 3 que multiplica en este caso a x más un medio elevado al cuadrado. Si tú estiras este producto notable vas a obtener estos tres términos que están acá. Y ahora menos un cuarto más dos tercios al sumarlos te queda que eso es igual a cinco doceavos. Aquí entonces colocaríamos más cinco doceavos. Pero hay un detalle, el 3 está multiplicando a toda esta expresión que está acá completa, ¿cierto? Quiere decir que tienes que tener cuidado acá porque el 3 está multiplicando a toda la expresión completa. por ende al tener aquí distributivamente observa como 3 por x más un medio al cuadrado más cinco doceavos por 3 al simplificar te quedaría cinco cuartos. Observa que 3 y 2 se te daría entonces aquí el 4 del denominador. Esta sería la expresión canónica de toda esta expresión polinómica. Y ahora te preguntarás ¿para qué nos sirve esto? Pues resulta que basado en esta expresión de acá que sabemos cuáles son los valores que puede tomar x vamos a buscar ahora cuáles son los valores que puede tomar toda esta expresión que está acá y va a ser sencillo. Observa lo siguiente. Ya nosotros sabemos que toda esta expresión dentro del valor absoluto es igual a esta de acá. Ahora vamos a partir de esta expresión para llegar que esta x sea igual a todo esto y así vamos a ver cuáles son los valores que puede tomar ella. Observa entonces que la x lo primero que vamos a hacer es sumarle un medio. Si le sumamos a la x un medio a cada uno de los términos hay que sumarle un medio. Ahora a ese x más un medio está elevado al cuadrado. Bueno tú agarras aquí y elevas todo esto al cuadrado todo esto al cuadrado y todo esto al cuadrado y vamos a ver cuánto nos daría. Del lado izquierdo sería un cuarto y del lado o el último lado derecho sería veinticinco cuartos. ¿Te das cuenta cuál sería el siguiente paso? Observa que tienes un 3 que está multiplicando enfrente. Si el 3 está multiplicando enfrente pues a esta expresión se multiplica por 3 quedando 3 cuartos a esta se multiplica por 3 y a esta de acá al multiplicarla por 3 sería 75 cuartos. ¿De acuerdo? Ahora ¿Qué le falta? Sumarle este 5 cuartos. Le sumamos 5 cuartos a cada uno de ellos. Observa que 3 cuartos más 5 cuartos es 8 cuartos que al dividirlo te daría 2 mientras que de este lado 75 cuartos más 5 cuartos sería 80 cuartos que al dividir 80 entre 4 te da que es igual a 20 y en el medio vamos a reorganizar la información para escribir toda la expresión que queremos y de esa forma ya tenemos cuáles son los valores mínimo y máximo que va a tomar la cantidad que estábamos buscando. Observa que el valor mínimo va a ser 2 y el valor máximo va a ser 20. Sencillo, ¿cierto? Imagínate haberlo trabajado con la expresión polinómica por eso fue que la llevamos a la forma canónica y la clave era simplemente completación de cuadrados como te enseña acá. Ahora ya que sabemos que el valor más grande que puede tomar eso es 20 ese término es el que vamos a sustituir acá. Quedando entonces que delta por 20 va a ser menor que epsilon y allí tendríamos la relación directa entre delta y epsilon debido a que delta tiene que ser a juro menor que epsilon sobre 20. El valor más grande que puede tener delta entonces es cuando es igual a epsilon sobre 20. Por ello escribimos basado en el número que tomamos como arbitrario para el valor de delta que delta va a ser entonces el valor mínimo entre el valor que tú tomaste de forma recta que es el 1 y el epsilon sobre 20. De acá tendríamos al final el valor genérico para el caso de delta. Pero en nuestro ejercicio comenta lo siguiente que tenemos que encontrar el valor de delta para epsilon igual 1 y epsilon igual 0.1. Es sencillo al final lo que vamos a hacer es sustituir allí. Observa entonces que para el caso donde epsilon sea igual a 1 sustituyes y te quedaría que delta va a ser igual a 1 sobre 20 y para el caso donde epsilon sea igual a 0.1 que es lo mismo escribir un décimo delta va a ser igual entonces a 1 sobre 200. Allí tienes entonces los valores para delta cuando epsilon toma esos dos términos o valores como resultado valga la redundancia y de esa forma hemos demostrado el límite ya sabemos cuáles son los valores de delta y epsilon para que este límite al final sea cierto. que sea igual a 0.1 que sea igual a 0.1 que sea igual a 0.1